¿Cómo se entiende que más de un millón y medio de personas participen en una marcha política y ésta no ocupe los principales titulares de los medios internacionales? La democracia es el poder de las mayorías. Y aquí en esta plaza está la mayoría, hermanas y hermanos. ¡Somos mayoría! En el mundo, pocas manifestaciones han alcanzado la masividad que presentó la Marcha por la Patria en Bolivia. Una movilización integrada por campesinos, indígenas, mineros y sindicatos, liderada por el presidente Luis Arce Catacora y el expresidente Evo Morales. Estamos yendo en defensa de la democracia y también pidiendo justicia por los acaídos de noviembre de 2019. Por la patria, hermano. Por tener paz, justicia. Porque los oligarcas hasta ahorita nos han destrozado, hermano. Y los golpistas también han saqueado al país, hermano. Tras el golpe de Estado de Bolivia en 2019 contra Evo Morales y su reversión con el triunfo de Luis Arce del Movimiento al Socialismo en 2020, la oposición política no ha abandonado la violencia como mecanismo de desestabilización, una práctica ya vista en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Abiertamente, la oposición no le ha funcionado la receta democrática por 14 años. Por 14 años no ha podido ganarle una sola elección por la vía democrática y pacífica al movimiento socialismo. Es por eso que han optado en 2019 por la vía violenta. Es por eso que nuevamente en 2021 están apuntando a esta fórmula que les funcionó, la violencia. En Bolivia, tanto los medios de comunicación como la oposición tienen un alto componente de racismo contra los grupos indígenas, pretendiendo segregar a las clases bajas del poder político a pesar de que estas son mayoría. Una marcha vergonzosa realmente y absolutamente inoficiosa. ¿Qué le ha dado esa marcha al país? ¿Cuánta gente del Chapare pueden traer a La Paz? Y yo me pregunto, ¿qué sentirá el paseño al ver que le traen gente? Todos tenemos derecho a viajar donde nosotros queramos, a marchar donde nosotros queramos. Ya los tiempos de servidumbre han terminado. Un modelo en lo económico neoliberal, pero en lo social altamente racista. Estos mismos sectores que perdieron sus privilegios, ni siquiera de clase, sus privilegios de casta, son los mismos sectores que reaccionaron en el 2008, el 2011, el 2016, el 2019. Una composición de odio racial y esa negación de lo indígena en la composición identitaria del boliviano. A inicios de noviembre de 2021, surgieron pequeños focos de violencia contra el gobierno y las políticas del presidente Arce. Estas agresivas protestas, a pesar de su limitada convocatoria, alcanzaron una gran difusión de medios internacionales, ocupando portadas y maratones televisivos. Tras casi un año en el poder, el presidente boliviano, Luis Arce, se enfrenta a enconadas protestas en las calles. Ciudadanos aseguran que las protestas continuarán en los próximos días, en caso de que el gobierno no abrogue esta polémica normativa. Con bloqueos y protestas, es como los bolivianos se expresaron en las calles en la primera jornada de paro indefinido en Bolivia. El gobierno del Movimiento al Socialismo, Más, calificó estos sucesos violentos como un nuevo intento de golpe de Estado, por lo que convocaron a la población a defender su voto de respaldo al presidente Arce. Esta marcha es por la patria, para que los ven de patria, los antipatrias no vuelvan, y el pueblo sale a defender su voto. Una gran movilización denominada Marcha por la Patria recorrió el país por más de 200 kilómetros en una semana, sumándose a ella más de millón y medio de personas. La difusión en medios internacionales de esta mega marcha fue casi inexistente. Los medios hegemónicos de comunicación en nuestros países tienen intereses económicos, pero por supuesto defienden sus intereses económicos a través de sus expresiones y acciones políticas. Y una muestra de sus acciones políticas es la decisión de fraccionar las verdades de nuestros países. A pesar de la censura en medios y redes sociales a manos de empresas de comunicación afines a las políticas de Estados Unidos, Bolivia manifiesta nuevamente que se puede defender un proceso democrático de forma pacífica desde las calles. Aquí no acaba, hermanos, este es el empiezo, porque el pueblo ha venido a defender su voto, ha venido a defender la democracia, pero también ha venido a decirle a esa derecha golpista que nunca más golpes de Estado en nuestro país, hermanos. Gracias.